Son personas. Nosotros las madres tenemos bien claro que la caravana es para visibilizar, pero sobre todo es para denunciar. Y las madres hemos avanzado en esta caravana, denunciando, pero de la denuncia pasamos a la propuesta. Ya no queremos más muertes de nuestros hijos y hijas. Ya no queremos más violaciones ni más secuestros. Ya no queremos más extorsiones que los traficantes o los secuestradores exigen a nuestras familias cuando en nuestros países hay un índice muy alto de pobreza. Hay un índice muy alto de violencia social. Es muy triste que nuestra gente busque un lugar donde salvaguardar su vida.